Música 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 que no han venido los críos que tenía, le doy a la tripa se han apuntado a mi padre y mi hija muy bien vamos a dejarlo vamos a dejarlo en la pista en el barrio de 18 te has dejado a una coca en el soñador de Nacho ¡Nacho! ¡Solo cuatro puertas! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No eres nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No pasa aquí que estén ya a hacer eso! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!